Bueno amigos de Cero X3, en este momento les voy a presentar quien es actualmente el coordinador de la ciclovía, pero bueno, más que eso, el ha sido deportista de alto rendimiento que nos ha representado a todo el Tolima y todo Ibagué a nivel nacional y bueno, internacional también. Ha sido ganador dos veces en el 2001 y en el 2003 de una de las etapas del Giro Italia, que es la montaña y bueno, que actualmente está, como ya lo dije al principio, coordinando la ciclovía aquí en la capital musical. Y bueno, Freddy, después de toda esta presentación, bienvenido a Cero X3. No, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en la primera expo bici de nuestra ciudad. Yo creo que como lo está promoviendo nuestra ciudad, necesitamos que la ciudad de Ibagué sea una ciudad sostenible, donde el uso de la bicicleta sea muy importante para todas las personas. Yo creo que con estos eventos lo que se busca es promover el uso de la bicicleta en la ciudad y esperamos que cada año esto siga mejorando. Tenemos una gran participación de gente en todos los ciclopaseos, en todos los eventos que hay alrededor de la bicicleta y pues acá lanzando esto para el bien de nuestra ciudad. Bueno, además así como un resumen muy ligero, digámoslo, de todas las iniciativas que ha lanzado la alcaldía para incentivar precisamente el uso de la bicicleta en Ibagué. Sí, yo creo que una de las iniciativas muy, muy importantes en la ciudad es que ya contamos con un sistema de bicicletas compartidas, un préstamo de bicicletas totalmente gratuito para toda la comunidad. Tenemos las bicicletas también de aquí de la estación, la de Nertolima. Esperamos seguir ampliando este sistema de bicicletas. Tenemos proyectado con la Secretaría de Tránsito, con la Alcaldía, en el transcurso del año lograr adecuar tres estaciones más e interconectarlas entre ellas y así podríamos tener rodando en la ciudad al menos unas 60 bicicletas para prestarle a toda la gente. Comentabas de que ustedes también están formando a todos los deportistas que, bueno, que están naciendo cada día, pues damos esa invitación también para que los deportistas de alto rendimiento como tú, que pronto ya están un poco retirados acerca de cómo tal deporte sigan incentivando y apoyando a todos estos jóvenes y cómo ustedes también soñaron o sueñan algún día de hacer como ustedes. Sí, ya refiriéndonos más al uso de la bicicleta como hacia el deporte, hacia el alto rendimiento. Precisamente mañana tenemos una charla aquí de cómo aproximarnos a una competencia. Es algo que le interesa a toda la gente que monta en bicicleta como con el ánimo de entrenarse o de competir en alguna carrera. Tenemos en el IMDRI también una biciescuela, donde también mañana sábado vamos a tener un evento con ellos acá dentro de la Expo Bici. Les invitamos a toda la gente, a todos sus padres que, pues, en vez de comprarle un celular de alta gama a sus hijos, algo primero que todo, pues, les compre una bici, compre una bici, hacen salud, hacen algo por el medio ambiente y los van llevando por el camino, pues, del deporte y que es un deporte muy sano y algo muy bueno, pues, para conseguir amistades y para compartir con otras personas. Bueno, Freddy, muchísimas gracias y ahí está la invitación. Bueno, el consejo para todos ustedes, para los padres a que se animen y compren una bicicleta para sus hijos, es un medio de transporte y, bueno, que también les brinda bienestar y, bueno, muchas gracias, Freddy. Y, mientras tanto, nosotros vamos a seguir conociendo un poco más de los estantes que están aquí en Expo Bici. Ustedes quédense en una pequeña pausa de comerciales.